¿Con quién estáis, Francisca? Te escuché como una voz ahí. Vamos a empezar justo ahora, Ale. Una sorpresa. Y ahora sí. Estamos con Nelson acá. Ya, empezamos entonces. Buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio, Educación Poética Temprana, Poesía Escrita por Niños, Niñas y Jóvenes. Esta actividad está enmarcada en el tercer coloquio de poesía chilena en dictadura y post-dictadura. Me presento, yo soy Francisca Santibáñez, soy poeta, estudiante del Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Fundación Verso Libre. Por eso estoy acá, porque esta conversación está a cargo de la Fundación Verso Libre. Queremos agradecer primero a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, sin cuyo apoyo esta actividad no hubiese sido posible. Y les cuento que esta es la tercera semana de actividades que ya tenemos del coloquio. Y queremos agradecer a todas las personas que se han conectado y a quienes han compartido nuestras actividades en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias a todos y todas. Les voy a presentar ahora a mi invitada. Les cuento también que al final de toda esta conversación vamos a abrir preguntas. Así que es importante que si tienen dudas o quieren saber de algo más específico o particular, que piensen en sus preguntas y las hagan en el chat del Facebook de Filosofía o en el chat del Facebook de Coloquio. Entonces, nosotros vamos a estar recopilándolas y luego las vamos a compartir. Entonces, les presento a mi invitada que es Alejandra del Río Lohan. Les voy a leer la reseña. Alejandra del Río Lohan nació en Santiago en 1972. Ella es una destacada poeta chilena. Ha publicado los libros... Espérenme un momento. Los libros... El Yo Cactus en el 94, escrito en braille en el 98, materialmente diario en el 2009, Dios es el yotro en el 2010, Llave del pensamiento cautivo en el 2015, Dramatis Personae en el 2018 y Capuchita Negra en el 2019. Investigadora de los usos no literarios de la poesía. Como educadora y didacta, enseña educación poética a niños y profesores. En su consulta privada ofrece terapia grupal de escritura. Especialista en diario de vida. Escritora de literatura infantil. Traductora del alemán, con preferencia por poetas alemanas de posguerra. Como Ingerborg, Bachman, entre otras. Alejandra, muy bienvenida a esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tu reseña tiene muchísima información. Has hecho muchísimas cosas. Yo personalmente admiro mucho a Alejandra y he sido su estudiante también de educación poética temprana y de escritura terapéutica. Así que creo que tenemos muchas cosas interesantes que conversar y que contarle a la gente. Muchísimas gracias, Alejandra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Además, con una educadora de poesía como tú. Podemos conversar más profundamente. Pensé que iba a estar con otras personas acá, pero no, la entrevista, todo para mí solita. Así que muy contenta de poder compartir lo que sé, lo que he hecho y que haya interés. Ojalá les sirva a los estudiantes que están mirando este coloquio, esta parte del coloquio. Así que gracias. Maravilloso. Listo. Comenzamos entonces con las preguntas. Repito que si quieren hacer preguntas, también las pueden hacer. Las vamos a estar recopilando. La primera pregunta, tal como leía en tu reseña, tú enseñas educación poética. Entonces la primera pregunta es, que le explique un poquito a la gente, qué significa este concepto de educación poética, y cómo empezaste a investigar y a trabajar en esta disciplina. Cuéntanos. Mira, es bien interesante la historia. La verdad es que a mí me empezó a interesar la educación poética cuando me fui de Chile, ¿ya? ¿Por qué? Yo estudié literatura en la Facultad de Filosofía y Humanidades, justamente, y cuando terminé, empecé a ser un magíster y todo, y de repente igual como que me sentí que ese no era mi camino, el camino de la academia o la manera en que la literatura se está enseñando en la universidad. Sentía que estaba como muy lejos de las personas, ¿no? Muy lejos de... Había como una escisión, un elitismo, ¿no? Entonces sentía que faltaba que la literatura estuviera en el mundo con las personas de carne y hueso, que tal vez no la estudiaban tanto. Bueno, yo no lo sabía en ese momento explicar muy bien, pero sentía que ese no era mi camino. Y por muchas razones terminé en Alemania. Bueno, soy mitad alemana, entonces también quería conocer esa parte mía y me fui a vivir a Berlín. Y de pronto allá descubrió un mundo enorme. Primero partió con la poesía-terapia, que yo misma empecé a usar. Empecé a estudiar eso y a escribir con una intención diferente a la que solemos escribir aquí en Chile los poetas, que es para entrar en la literatura o en la carrera. Yo empecé como a usar la poesía para otras cosas que no fueran para el mundo literario. La empecé a usar para mí. Entonces empecé a ir a grupos, tenía una maestra de orientación antroposófica, empecé a aprender muchas técnicas de la escritura del diario de vida, y adentrarme en un concepto que yo empecé a acuñar de a poquito, y que se ha ido agrandando, que es el uso no literario de la poesía. O sea, la poesía en otros ámbitos que no sean el académico, el literario. Y primero me empecé a meter en el tema de la sanación a través de la palabra, sanarme a mí a través de la escritura. Y luego me gustó tanto ese enfoque, como que renovó mi vocación y mi amor por el lenguaje, por las palabras y por la poesía, que cuando me fui de Chile estaba como un poquito en stand-by, y renovó esa vocación. Y me metí a estudiar en una escuela de trabajo social, cuya característica principal era el arte, el arte integrada a la sociedad. O las artes aplicadas en la sociedad, en la terapia, en la educación. Haciendo algo con ello, con los territorios, con las personas. No solamente para el campo literario, no sé si se me entiende. Y ahí, bueno, fue súper loco, porque cuando yo llegué a ese estudio, los profesores me escuchaban. Yo venía de la Academia Chilena, yo siempre he sido bien matea. Entonces, me hablaban, me hacían una pregunta, yo respondía con un montón de bibliografía. Entonces, los profes me dijeron, muy bien, Fraud del Río, usted ha leído mucha teoría, sabe mucho de literatura, pero ahora, para que pueda ser una pedagoga de la poesía, porque ese es el título con que tú sales de esa escuela, se tiene que acordar de la primera vez que disfrutó un poema. ¿Cuándo fue que usted disfrutó un poema por primera vez? ¿O disfrutó de la poesía? Y yo, chuta. Y ahí me acordé, pues, que tenía ocho años, cuando mi profesora en el colegio, yo estuve en un colegio que se llama Francisco de Miranda, mi profesora, era el año ochenta, ponte tú, en medio de la dictadura, nos dio a responder a todo mi curso las preguntas de Neruda, ¿ya? Neruda tiene un libro de preguntas que son súper locas, y bueno, yo tenía ocho años y aluciné con las preguntas, me encantó ese juego de jugar con las palabras, y de ahí nunca más me separé de esa actitud lúdica con las palabras, jugar con eso, eso me encantó. Y recordé esa experiencia y lo fundamental que había sido para mí, y empecé a centrar mi trabajo de investigación en justamente cómo es la poesía en los niños. Primero surgió así, y de a poco, porque ese era un estudio con mucha práctica, que tenías que al tiro ir a trabajar con los niños, o con el grupo que tú eligieras, yo elegí los niños, poco hay, de hecho en el mundo es todo un tema en la enseñanza de la literatura a los niños, no solamente en Chile es difícil, y todas las cifras son desoladoras, de lo poco que se lee, de la comprensión lectora, ya del déficit en la escritura, etc. Entonces poca gente tiene un método, una didáctica para enseñar la literatura, la estamos enseñando como el siglo XVIII más o menos, con los mismos parámetros, y después más encima en Chile con toda la cuestión del estructuralismo, eso como que se jugó mucho la mirada de la literatura, y la diseccionó, la sacó de todo lo humano, todo lo diverso, lo creativo se sacó del estudio de la literatura, o sea, hoy día tú ves los programas, y la creatividad es la convidada de piedra, ¿no? Entonces todas esas cosas yo pensaba, y decidí hacer mi trabajo de investigación, en cómo enseñar la literatura a los niños, y ahí surgió la educación poética. Al principio se llamaba Die Poetische Frübersiung, ya que eso significa la educación poética temprana. Yo lo quería hacer con niños muy chicos, cómo, si tenías una experiencia con la poesía temprana de edad, cómo eso te influenciaba, porque claro, o sea, una mala experiencia con el lenguaje, con la poesía, que bloquea, que te bloquea, que te hace odiar los libros, encontrar que los poemas son terribles, además con todo el miedo que la gente le tiene, las emociones, la expresión, te puede influir para toda tu vida en forma negativa. Pero, ¿qué pasa si tienes cuando un niño una experiencia positiva, bella, amorosa, lúdica, divertida, significativa con el lenguaje? ¿Qué pasa contigo? Esa era como mi pregunta inicial, ¿no? Y ahí empecé a desarrollar la educación poética, que temprana, que se llamaba al principio, que no era más que una, bueno, no es poco en verdad, era una metodología, una didáctica, ¿ya? Y como yo la acuñé, cuando llegué a Chile, el 2010, después de mi estudio, y de trabajar allá en Alemania, hice mi tesis, y todas mis prácticas, trabajé dos o tres años allá con niños, sobre todo migrantes, ¿no? En Berlín, donde yo vivía, vienen mucho de Irak, ¿ya? De Turquía, entonces, trabajé con hartos de esos grupos de niños. Y luego, en el 2010, llegué a Chile, porque yo dije, en realidad, Chile es el país de la poesía, está claro que ahí tiene que, es un recurso tan grande, la poesía debería ser considerada patrimonio nacional, obvio que tiene que estar en la educación, dije, yo, yo me voy, me devuelvo a Chile, llevo esto. Yo venía súper, súper ilusionada, súper altruista, idealista, dije, es tan fantástico porque funciona. Imagínate, un día, cuando hice mi, mi tesis, trabajé con niños que venían de la guerra, de Irak, súper, súper bloqueados, o sea, esos niños no tenían espacio en su alma, para ninguna palabra, para nada. Y de a poco empezamos a jugar con, con, con las palabras y con algo que en la educación poética es muy importante, el protagonismo de los niños y el derecho a la expresión. Son los dos pilares de la educación poética. Todo ser humano tiene ante todo el derecho a la expresión, ¿ya? Y en la educación poética los ponemos, ponemos ese derecho en el centro. Va a ser un gran recurso para la educación. Después yo me di cuenta. Entonces, yo llegué a Chile así súper, como dije, todos van a, les va a encantar la educación poética porque funciona, porque esos niños, eso, con los que yo estaba trabajando ahí, que estaban tan bloqueados, habían unos que en tres años no habían aprendido a leer. Y te juro, Francisca, que pasando por la educación poética, su experiencia fue radicalmente diferente con el lenguaje, se encantaron, empezaron a tener autoconfianza, a tomar su proceso por sí mismos, y les, y empezaron a leer y a escribir. Niños que estaban bloqueados por la guerra. Entonces, mi práctica fue tan exitosa y tuve tanta valoración por parte de mis profesores alemanes, cuando yo les dije, me voy a Chile y llevar la educación poética. Oh, qué bien, me dijeron, ese país tiene que estar lleno de poesía. Así que así, llegué yo aquí a Chile y traje este concepto. Cuando yo llegué acá, igual era, no cachaba mucho el ambiente, ya había estado diez años fuera. entonces empecé a mirar que lo mal que estábamos acá, o sea, partiendo por las políticas públicas que solamente, que fomentan el libro y la lectura, o sea, primero las cosas que contienen lenguaje, ni siquiera el lenguaje mismo, las cosas, los libros, y después la lectura, o sea, solo una jibarización del fenómeno del lenguaje, o sea, solo tragar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con sacar? ¿Qué pasa con la expresión? ¿Qué pasa con la escritura? Ya muy raro. Así que cuando empecé acá, yo llegué, hice un proyecto del fondo del libro, y fue mi primera experiencia. Estuvimos un mes con cinco chicos que, cinco educadores que fueron los primeros que formé acá. Bueno, pero me fui de la pregunta, porque la pregunta era, ¿qué es la educación poética? Pero yo estoy súper entusiasmada, escuchándote. Me acuerdo que yo, que nunca le he contado tan largamente, pero bueno, la educación poética, así como yo la veo, es una, un enfoque, para enseñar el lenguaje. Es una didáctica, ¿ya? Es una didáctica, es un enfoque. A veces yo tuve algunas discusiones con poetas, que algunos se atrevieron a decirme algo, y se los agradezco, porque todo nuevo, o toda incursión en el pensamiento, y sobre todo cuando es en un pensamiento aplicado, algo práctico, es bueno tener la opinión de otras personas, porque así va creciendo el conocimiento. Y algunas veces unos poetas me decían, oye Alejandra, ¿tú cómo puedes hablar de educación poética? La poesía no se puede enseñar. ¿Cómo vas a enseñarle a alguien a escribir? Yo le digo, bueno, ahí está, ¿por qué no se puede enseñar la escritura? Todo se puede enseñar, también tú puedes aprender a escribir. Existe esta idea de que la poesía viene de un genio, ¿no? Que el poeta es un genio, que es un ser así como que está en una torre de marfil, aparte de los otros. Bueno, no, los pintores tienen que tomar cursos de pintura, ¿no? Los escultores toman cursos de escultura, las viejitas van y toman cursos de pintura, ninguna de ellas espera ser Picasso o Fangó, pero pintan y lo pasan bien. ¿Por qué la gente solamente se atreve a escribir, si es que va a escribir algo como Pablo Neruda, o como Gabriela Mistral? No pueden escribir para divertirse, para conocerse, para educarse, para autoeducarse, para sanarse, para autosanarse. ¿Por qué tenemos en la literatura, especialmente en Chile, esta idea que si no vas a escribir para ser alguien laureado, no sirve la escritura? ¿No? Cuando me ha tocado hacer clases muchas a profesores, son igual que los niños acá, dicen, vamos a escribir poemas. No, 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 yo no puedo, yo no sé, yo no sé escribir poemas, ¿no? Y todo este bloqueo que hay que les produce gran angustia, que es tremendo ese bloqueo. entonces yo siempre digo por supuesto que la poesía se puede aprender y se puede por tanto enseñar. la manera es como. Claro que la alta poesía hay algo inefable ahí, no podemos tampoco negar que existe el talento, el don, pero eso es otro tema. Eso yo se lo dejo a la literatura, por algo, a la academia, que ellos digan cuál es buena o cuál es mala la poesía. Lo que yo trabajo es, usemos la poesía para otras cosas. Y este es el concepto del uso no literario de la poesía. ¿Por qué lo acuña así? Una vez, Francisca, yo estaba leyendo un artículo de la Gabriela Mistral, famosísimo, donde la criticaban, ella se defendía de una crítica que le hacían, que, ¿Por qué ella siendo una poeta tan eximia, tan excelsa, tan alta, se rebajaba a escribir canciones de cuna? ¿No? La criticaban por eso. Usted no está, usted está para el soneto, que es una forma alta de literatura. No escriba canciones de cuna. No sé la Gabriela que era, pero muy clever, le dijo, no, pues guachito, cuando yo escribo una canción de cuna, yo estoy haciendo algo, estoy cumpliendo una doble función, dice ella. El ritmo hace dormir al bebé, y la letra educa a la madre. Hoy, aluciné con eso de la Mistral. Cuando un poema hace que un bebé se duerma, y hace que la madre se eduque, wow, o sea, ese uso que no es literario, ¿cuánto valor tiene para la persona común y corriente que tal vez no está en la academia? Entonces yo dije, claro, usar la poesía, no para la literatura, que eso tampoco lo excluye, porque obviamente de ahí van saliendo los dones, y van saliendo los poetas, que pueden alimentar la literatura, y también, ojo, los lectores, es muy importante, pero podemos usarla para nosotros. Y bueno, ese era un principio, el uso no literario, de la poesía, como camino. Dije, pucha, tenemos este recurso en Chile, tan fantástico, que es la poesía, que es la poesía en Chile, es la psicología, la espiritualidad, la política, la filosofía, todo está, todo está en la poesía, porque nuestra tradición poética, es muy variada, y es profunda, hay que conocerla. Algunos dicen, la poesía chilena murió, yo no creo, o sea, está más viva que nunca, o sea, la cantidad de, por todas partes, poetas, y a mí me regocija eso, suelo leer en Facebook, gente que se queja amargamente, de que hay demasiados poetas, deberían haber muchos más, eso refleja la salud, que todavía, no sé si la salud, la resiliencia de este país, ¿no? Cuando, cuando fue el 18 de octubre, a partir de ese día, todo el mundo se tomó, las paredes, todo lleno de poemas, todo lleno de versos, todo lleno de proclamas, de manifiestos, esa es la pared de la, de las alamedas, eso era una sola hoja rayada, eso era, yo dije, esto es educación poética, la gente se está autoeducando, yo lo que yo vengo diciendo, está pasando, la gente no necesita, más consumir información, lo que necesitan, es crear saberes, hacer algo, con toda esa información, que está dando vuelta, y que te bombardean, con mil ideas, y mil cosas, como debe ser el mundo, y quien tiene la verdad, la razón, todos nos están bombardeando, que las redes sociales, la televisión, todo puro manipulación, para el ser humano, todo tragar, 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 y en qué momento, vomitamos todo lo que tragamos, eso solo lo vamos a poder, lo podemos hacer con la escritura, la escritura permite elaborar, y por eso, yo vi todas estas paredes, rayadas con poesía, dije, es la necesidad de expresión, la necesidad de la expresión, este país necesita expresarse, expresarse, a mí, el, ver esa, ese, ese gran, cuaderno, en que se convirtió la Alameda, me confirmó, lo que yo creí, desde hace 10 años, que volví a Chile, desde el primer día, que volví a Chile, este país, necesita expresarse, necesita elaborar, hay tanto que elaborar, tanta memoria callada, reprimida, para eso nos sirve la poesía, para eso, para la elaboración, y ahí, no hay tutía, no hay, no hay literatura, premios, no, hay una necesidad de alfabetización, hay una necesidad de sanación inmensa, no nos vamos a sanar leyendo, consumiendo información, duro lo que estoy diciendo, nos vamos a sanar escribiendo, haciendo algo, con lo que tenemos adentro, y con todo lo que hemos consumido, ya, por eso, ese, ese es el tema, por eso yo cuando me dicen así, a mí a Ale, no se puede enseñar a escribir, me río, porque yo sí le he enseñado a escribir, a harta gente, y más que escribir, le he enseñado a sacar poesía, hasta analfabetos, hasta personas analfabetas, cuando trabajé en, en Monte Grande, bueno, me trajo a muchas partes, porque es un tabú, no se habla de eso, pero en Chile hay gran analfabetismo funcional, tal vez muchos, o la mayoría puede leer y escribir su nombre, pero eso no es todavía, que sea un país alfabetizado, y eso, ese era el otro, a la medida que empecé a entrar en los territorios, a llevar la educación poética, de una forma bien inocente, bien naif, a compartirlo con quien yo pudiera compartirlo, porque estaba como presa de una fiebre, de eso como cuando tú te das cuenta, que encontráis una cuestión, que es la cagada, que es la weá, que va a arreglar todo, tú le querés decir a todo el mundo, oye, pesquen esto, yo encontré, lo encontré, demoní, súper papista, y empecé a hacer ahí como la guerrillera de la poesía, y te peleás con medio mundo, porque una de las cosas que yo me enfrenté mucho, cuando no les importaba la escritura, la escritura no existía, ¿te acuerdas, Francisca, que ahora sí se habla del fomento lecto al escritor, después de todas las batallas que hemos dado? Hace dos años se integró la escritura al CIMSE, ¿ya? O sea, lo más básico, ¿para qué vamos a hablar de cosas grandes, que podríamos hacer con la literatura, y con la escritura? Lo más básico, hemos peleado para que entre la escritura, se tome en cuenta, no solo... La parte de selección universitaria, no tiene escritura, yo tenía entendido que le iban a integrar el 2013, todavía estoy esperando. Imagínate, imagínate, no hay escritura, o sea, como ya no podemos ser naif, ya no podemos ser inocentes, sabemos que estas cosas las han hecho con su qué sé yo, ¿por qué se le quita la escritura a la mayoría? Porque cuando tú le quitas la escritura, le quitas la creatividad, le quitas la capacidad de transformación, le quitas la capacidad de elaborar saberes por sí mismo a la gente, en definitiva, le quitas la capacidad de crear pensamiento. Bueno, es enorme todo lo que he investigado, y lo que yo me he dado cuenta, lo errado que está la enseñanza del lenguaje en Chile, ¿no? Un gran error. Eso, cada persona, pucha, haberme dado cuenta, eso, yo, tú me conoces, yo llegué y empecé a juntarme con personas, a crear formaciones, redes, la cuestión prendió, ¿por qué? Yo me di cuenta que había muchos otros que estaban en la misma, habían otros poetas, a lo mejor yo traía una formación de Alemania, a lo mejor tenía más conceptualizado todo, pero no era la única que estaba viendo eso, habían otros, y se empezaron a juntar, como una especie de movimiento caótico, anarquista, no tan dirigido, ni nada de eso, a mí siempre me decían, Ale, ¿por qué no le pones marca registrada a la educación poética y ganas plata con eso? Es decir, ¿cómo voy a ganar plata con eso? ¿Cómo me voy a apropiar de algo que es de la humanidad? La educación siempre ha sido poética desde el inicio de la humanidad, ha estado la poesía en medio de todas las actividades humanas fundamentales, nace un niño, le canta una canción a la mamá, se muere alguien, le escriben un epitafio, es un poema, se enamora alguien, le escribe una carta, se ha enamorado un poema, ¿no? La poesía siempre está en todas las actividades fundamentales humanas, ¿no? Está en la educación, está en la sanación, ¿no? La magia es poesía. Entonces, ¿cómo solamente va a ser patrimonio de los letrados, de los académicos? Tiene que ser para todo el mundo, y en Chile eso es, y eso es maravilloso. Yo tenía unos amigos que tenían una revista, la revista Casa Grande, y su lema era una revista que no se compra ni se vende. Buenísimo. Oye, he pensado un millón de cosas mientras me hablas, un millón de cosas. No soy muy de nada para hablar, pero llego a algún lugar, no sé. Sí, mira, mira, es que justamente tocaste el tema de la, bueno, de la educación desde, desde políticas públicas hacia abajo un poco, y quería hacerte la siguiente pregunta. Me voy a saltar una pregunta que tenía acá, porque creo que tiene que ver con otra cosa ahora. Ya la has desordenado la pregunta, Francisca, por favor. Está muy bien, porque así vamos fluyendo. Tengo una pregunta relacionada con la educación formal. Quiero saber, ¿cuál ha sido tu experiencia enseñando educación poética a otros educadores, entendiendo que tú has trabajado con educadores del sistema formal de educación, y también con educadores del sistema no formal, que se mueven en otros ámbitos? Entonces, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con este grupo? Y bueno, Isai, ¿cuáles son las diferencias entre unos educadores y los otros? ¿O si hay diferencias? A lo mejor no hay tantas como yo pienso. Cuéntame. Mira, mi experiencia trabajando con educadores ha sido maravillosa. Yo no solamente he investigado en niños, he investigado en niños, pero también siempre hay que hacer la diferenciación. Es muy diferente, es muy distinto un niño de una zona rural a un niño de una zona urbana, es muy diferente un niño de Arica, un niño de Valdivia, ¿ya? Es muy distinto de un colegio a este otro colegio, hay cosas en común, pero también hay cosas que son diferentes. Es distinto un profesor que va a ser un postítulo en la Universidad de Chile a un grupo de poetas que quieren ser educadores, ¿ya? El grupo de profesores de la Universidad de Chile tienen todo tal vez lo pedagógico, lo formal, están generalmente, no siempre, pero usualmente están muy bloqueados, hay que deschasconearlos un poco, ¿no? Llevarlos hacia el hemisferio derecho, hacia todo lo subjetivo, quebrarles su estructura, que toquen la inspiración de alguna manera, que adquieran el hábito de la escritura, en cambio un poeta que quiere ser educador, hay que traerlo hacia el lado izquierdo, hacia el hemisferio izquierdo, hay que llevarlo hacia la lógica, hacia el proceso, hacia saber organizar, saber poner los pies en la tierra, saber ser un educador, que no es lo mismo que ser un poeta, un educador de la poesía tiene que tener capacidades de reflejar la necesidad de sus estudiantes, por ejemplo, entonces formar o trabajar con poetas que quieren ser educadores es diferente a trabajar con profesores que quieren ser educadores de poesía o de escritura, ¿me entiendes? Siempre hay que hacer la diferenciación, y esto a veces es un error que se comete mucho en Chile, que la didáctica es igual para todos, ¿no? La didáctica es el arte del contexto, hay que mirar el contexto donde uno está trabajando, muy bien, y según eso, planificar tu didáctica y tu estrategia de enseñanza, ¿ya? Mira, mira, es bonito porque también cuando yo llegué, la palabra educador de escritura no existía, educador poético tampoco, todas me miraban así como un nuevo oficio, y esta aquí también me ayudó la patrona, por eso yo le digo a la Gabriela Mistral, le digo a la patrona, porque tiene otro artículo que se llama El oficio lateral hermoso, que para mí es un prototexto de la educación poética, o sea, y ahí hay muchas semillas en ese texto del trabajo que hacemos, ella dice, siempre dice, pucha, cuando la raya demasiado geométrica de la pedagogía estática, cáchate el concepto, echa por la borda todo lo bueno, lo sano, lo divertido de una clase, y ya estamos ahogándonos por aquí con los pobres estudiantes, que ya no hayan más que hacer con la corrección de deberes y todo, ¿Quién nos salvará? Dice Gabriela, y luego responde, bueno, el único recurso del espíritu que tenemos a mano, la creatividad, y por eso ella, ella, ella es la primera, no sé si la primera, pero en nuestros tiempos modernos, y aquí en nuestro, en nuestro medio, la que hace escribir a los niños, los empieza a hacer escribir, y ella empieza a escribir para los niños, entonces ella habla de los niños en contexto pedagógico, eso, o sea, el profesor escribiendo para sus niños en sus clases, a eso voy, y ahí empieza ella a acuñar este concepto del oficio lateral, y dice, la creatividad es lo que nos salva, y todo profesor debería tener alguna actividad creativa, la poesía es lo que está más a mano, porque es lo más democrático del mundo, hay un cuaderno y un lápiz, y listo, ya, pero puede ser jardinera, teatrera, puede ser músico, participar de un grupo de baile, todo eso es creatividad, hasta la cocina, la caligrafía, hay montones de actividades, de las que, como dice Gabriela Mistral, vamos a beber del gozo, beber del gozo de la creación, eso alimenta las clases, tanto para los niños, como para los profesores, entonces siempre trabajar con los profesores es eso, es abrirles ese mundo, decirle tú, tú eres como profesores, eres un artista, permítete crear, créetela que tú, tu trabajo es creativo, es artístico, y es como, wow, sí, como, ¿cómo vamos a enseñar así la literatura, el lenguaje creativo? se hacen un montón de rollos, pero al final, después, la mayoría, pasan por eso, y es un enriquecimiento, y cuando empiezan a aprender, primero el enfoque, luego las técnicas de la educación poética, nunca más lo abandonan, porque les resulta, tú lo has vivido, tú sabes que resulta, y que con técnicas tradicionales de la enseñanza del lenguaje, ay no, que la poesía, los cabros rompen los textos, viven bloqueados, angustiados, es tremendo, todo el terror del simse, por ejemplo, es un factor número uno del bloqueo cognitivo en Chile, el simse, también una política que está ahí por algo, no es una política inocente, no es solamente evaluación, es meter miedo y control, en una actividad fundamental del ser humano, como es el poder expresarse con el lenguaje, entonces, es un poquito lo que te podría decir con los educadores, me había olvidado, había dejado una cola antes de la última pregunta, con respecto a la educación poética, esto se empezó a descontrolar, y a todos hablaban de la educación poética, y una vez yo fui a un, al sur me invitó un poeta que se llama Agustín Benelli, fui ahí a Concepción a un encuentro hace varios años atrás, donde habían hartos poetas, hablando de la poesía y la educación, y yo les conté de la educación poética, y Agustín agarró el concepto y empezó a armar su cuestión, y yo de repente me sentía así como, chuta, todo el mundo agarrando esta cuestión me han de lado, me empecé a pasar un poco el rollo, como que yo ya no lo podía controlar, ¿me entendí Francisca? Estaba fuera de mí, una vez fui a hacer un taller a Colina 2, me tocó ir a hacer un taller a los presos, y eran una recién inaugurada biblioteca, y de repente en la pared así veo, me dicen señorita, porque me decían señorita, ya y si tuvimos un taller de escritura acá, aquí están los trabajos, yo veo puro planta animal, una didáctica que yo inventé, y que yo la he difundido mucho, el planta animal estaba ahí, en las paredes de la biblioteca de la cárcel, como un trabajo que ellos habían hecho, entonces me dicen, yo le dije, ¿cómo lo pasaron con el planta animal? y se mataron de la risa, pues ellos se reían, yo le dije, ¿y por qué? no, que como para cabros chicos, y claro, o sea, las educadoras que llegaron ahí, no lo tomaron de mí, alguien les contó, y replicaron la didáctica, pero no era adecuada para ese grupo, ¿me entiendes? entonces ahí yo dije, pucha, esto se descontroló, porque uno, el problema de aprender la didáctica, sin el enfoque, es que vas a aplicar una didáctica, que no es adecuada para un grupo, ¿cachai? bueno, entonces todo eso a mí me trajo mucha preocupación, yo dije, ¿cómo? ¿qué voy a hacer? te juro que he golpeado cualquier puerta, y he perdido tanto tiempo, en que alguien me tome en la universidad, o alguien me dé la posibilidad de enseñar esto, de una manera más formal, alguien metiendo una mano, para que yo pueda terminar con todos los escritos, yo tengo, te digo, no sé, más de mil trabajos de niños recolectados, de todas partes, no tengo el tiempo para sentarme, a ordenar todo el material de todo lo que he juntado, entonces yo me aburrí, y la otra vez, me llama el Agustín Meneli, me dice Alejandra, quiero, siempre he discutido con él, porque al principio veía que para él la educación poética eran poetas que iban a hablarle a los niños, a leerle a los niños, y yo lo reté, le dije, eso no es la educación poética, la educación poética no es que vayan los poetas a leer sus libros a los niños, es que los poetas vayan y hagan escribir y hagan hacer poesía a los niños, esa es, casi no es otra cosa, es clase de literatura, lectura de poesía, lo que sea, la educación poética, su corazón es el protagonismo de los niños, el derecho a la expresión, y didácticas lúdicas del lenguaje, en el lenguaje, esos son como los tres pilares, sin eso es otra cosa, ¿ya? Bueno, pero entendió, en todo caso, él es un gestor increíble, él me dijo algo que me encantó, me dijo, Alejandra, para cada persona, cada educador, la educación poética es otra cosa, cada uno tiene su enfoque, me enseñó, yo leí, él es toda la razón, toda la razón, y empecé a soltar, porque él me invitó a unos conversatorios que tiene de educación poética, donde trae, aparecen profesoras de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de México, de no sé dónde, conversando yo con ellas, y yo escuchando las mismas conclusiones que tengo yo, entonces eso a mí me dio a entender que este movimiento de la educación poética, que yo le puse este nombre, que lo he conceptualizado en una didáctica que tiene pasos, que está bien fundamentada, pero es algo mucho más profundo, y mucho surge de la necesidad que tiene el mundo hoy día de la expresión, esto que te decía que era de Chile, no es solamente de Chile, en todas partes hay una necesidad de poder expresarse al final, y fue muy lindo ver a esas profes llegando a la misma conclusión que yo, y yo dije, qué bien, o sea, esto ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos, entonces yo ahora yo tengo otra actitud, yo ahora estoy feliz que, por ejemplo, tú hables de educadores de escritura, educadores poéticos, nunca nadie había, antes nadie hablaba de eso, el poeta nomás, la única posibilidad que tenía era escribir en su torre de marfil, curarse y esperar a ver si alguien le publicaba un libro, no, hoy día los poetas pueden ser educadores, y tener una influencia en la sociedad, pueden aportar con su saber en la sociedad, si son educadores o terapeutas, porque también la terapia es otra salida para la poesía, para los poetas, no sé si respondí la pregunta, me fui para otros ramos, pero tiene que ver con los educadores. Sí, 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 me respondiste la pregunta, se me están ocurriendo un millón de cosas, he visto, por ejemplo, sobre lo que tú comentabas, he visto harto que usan la gramática de la fantasía de Rodari, cuando trabajan con profesores, profesoras básicos, pero de repente lo toman mucho, como un manual, como que es un trabajo bien poco reflexivo, y en ese sentido, igual soy profesora, a mí me sirvió mucho trabajar contigo, en ese sentido justamente, de reflexionar y de pensar en el destinatario, de pensar en el contexto, sea como en el fondo, Rodari es mucho más que un manual, también se complementa con lo que dice Mistral, y el enfoque que le has dado tú, me gustaría saltarme esta pauta, porque voy a saltarme la pauta para preguntarte, y es una duda que tengo hace un tiempo, ¿tú en algún momento estabas viendo la posibilidad de escribir algún tratado de educación poética? Sí, tengo uno, se llama Entre la sombra y la esperanza, fundamentos de la educación poética, lo tengo muy avanzado, pero siempre está cambiando tanto, 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 ahora también el 18 de octubre, me hizo cambiar muchas ideas, a veces las ideas, como tú dices, cuando son reflexivas, y no son meramente de réplica, necesitan mucho tiempo para madurarse, ¿me entiendes? Los fundamentos de la educación poética necesitan tiempo para ser madurados, o sea, claro, Yanni Rodari solo escribió ese libro, La gramática de la fantasía, pero con una experiencia de 30 años de educador y escritor para niñas, ¿ya? Eso, o sea, hoy día todo es rápido, todo es automático, se te ocurre una idea y ya escribes un libro, pero las ideas cuando son nuevas, cuando son innovadoras, cuando tú dices que no la lectura, sino la escritura y la oralidad, son la base del aprendizaje, y que van a sostener una lectura significativa, y real, una comprensión lectora real, cuando inviertes ese lugar común de que todo, solo la lectura es la puerta para aprender, tienes que estar bien seguro de lo que estás diciendo, haberlo practicado, haberlo visto, la didáctica no es una ciencia humanista que viene de los libros, es una ciencia humanista que viene de la práctica, no, no se puede aprender de lo, la gente no puede aprender de educación poética en los libros, tiene que aprender en la práctica, tiene que aprender, ese no es lo mismo, no es una réplica, la educación poética, y esto lo entronco con la otra, la anterior pregunta, claro, el protagonismo no es solamente de los niños, de la interacción pedagógica, el profesor, el educador, la educadora también está aprendiendo, está aprendiendo a enseñar, y cómo aprende a enseñar, desde sí mismo, desde quien es él o ella, no desde los programas que, o de las estandarizaciones que les manda el ministerio, el ministerio o en Chile tenemos profesores replicantes, lo que la educación necesita en Chile, y lo que la educación poética requiere son educadores creadores, educadores artistas, educadores que son, más que transformadores y críticos, creo que la palabra adecuada es que son creadores, porque crean su didáctica, teniendo en cuenta todos los factores, para que puedan tener éxito, entonces por eso mis formaciones siempre van hacia adentro, al callo, quién es esa persona, bueno, tú lo has vivido conmigo, y no creo que por eso seas buena educadora, porque tú ya eras buena educadora cuando yo te conocí, pero yo te ayudé un poquito con eso, a mirarte, a poder deshacerte un poco de toda esa exigencia de la réplica, y poder buscar tu propia verdad en el momento, frente a ese grupo, al grupo que tú tienes ahí, cómo, qué vas a hacer con ello, así que eso, ya no sé para dónde íbamos, Estupendo, ya mira, ahora te voy a hacer otra pregunta, ya, sobre, libros o poemas, que recomiendas, o has utilizado en talleres, yo en mi camino, bueno, primero, con la capacitación que tuvimos de educación poética temprana, y luego en mi camino, como desarrollando el papel de educadora, siempre buscaba libros que, de alguna manera, inspiraran, entre comillas, a los chiquillos, los dejaran así como con ganas de, de hacer algo nuevo, divertido, como abiertos a, a la percepción, y a la creación, entonces, qué, qué textos recomendarías tú, poemas sueltos, o un libro, en general, con qué textos trabajas, y qué textos recomendarías a los educadores, que le leyeran a los chiquillos y las chiquitas. Bueno, a ver, no quiero, sonar pesada, pero yo le recomendaría a los educadores, primero, trabajar en pos de una literatura infantil de los pares, o sea, tener su propio corpus de textos hechos por niños, por ejemplo, justo aquí tengo el libro este maravilloso, que sacó nuestro querido Oscar Saavedra, un gran educador de la poesía, que además publica a los niños, ¿ya? Esto, cada educador puede tener su corpus de literatura infantil, o sea, modelar la literatura desde la literatura de los pares, es mucho más efectivo, sobre todo en las primeras fases del proceso, las fases donde hay bloqueo, no entrar al tiro con la literatura, no entrar al tiro con la voz de los grandes, con la voz de los sabios, no, entrar con ellos, entrar con la voz de ellos primero, entrar con la voz de los niños, de los pares, y luego de a poco traer lo otro, pero ellos primero, o sea, cuando, y cuando un niño conoce, por ejemplo, a escribir las reglas del cuento, del relato, cómo se produce la ficción, cuando el niño ficciona, inventa algo, y puede desarrollar un personaje, que tiene un problema, que le pasa algo, que lo soluciona, y conoce todas esas reglas en carne propia, de cómo se produce la ficción, o si un niño es capaz de armar una metáfora, ya, con conciencia, porque los niños todo el rato están haciendo metáforas, pero con conciencia, para llevarlo a un poema, un texto, entonces va a estar capacitado para entrar en la literatura como colega, ya no hay esa jerarquía de, el adulto sabe más, Pablo Neruda sabe más que tú, Gabriela Mistral sabe más que tú, no, Enrique Lin sabe más que tú, no hay nada de eso, ahí, ahí entran como colegas, y la onda es completamente diferente, ahí tú vas a los libros como los leen los poetas, los poetas leen los libros de los otros poetas para aprender, ¿no? Lo primero porque tuvieron la necesidad de escribir, entonces, hay algunos niños y algunos jóvenes que es, les sale natural la cuestión de escribir, son unos pocos, ¿ya? Y hay algunas razones porque hay algunos poetas innatos, que en otro momento te lo puedo contar, pero la mayoría no, la mayoría está bloqueado para los poemas, le dicen tú no sirves para eso, ya esto es algo de genio, no es para todo el mundo, ahí entonces, yo recomiendo trabajar con la literatura de los pares, primero, y luego, lo que yo he observado, Francisca, a los niños les gusta mucho, hasta los nueve años, aproximadamente, o diez años, por ahí, los cuentiversos, los cuentiversos, o rimas, poemas con rima, todo lo que tenga rima, ritmo, les encanta a los niños más chicos, ¿ya? y todo lo que sea relato, cuento, aventura, personaje que le pasa algo y que tiene que hacer algo para solucionar un problema, ¿ya? Esas son cosas que son top en los niños, que les fascinan, otra cosa, entre, más o menos entre los ocho y los once años, funciona muy bien, aunque no lo creas, la poesía es surrealista, lo más loco posible, palabras raras, increíbles, que yo siempre les daba leer, eh, al Javier Velo, le ponía poema a los niños, con esas imágenes, y con metáforas, y con cuestiones locas, raras, eso les encanta, les llega mucho, después, más o menos, entre los doce, y los catorce años, mucha poesía, que los, o, o, eh, literatura, que los conecte con ellos mismos, y que les dé herramientas para ver qué hacer con este mundo espantoso en el que estamos, pues, libros donde ellos se pueden espejear, donde puedan verse, ¿ya? Y a partir de los catorce años también, muchos, muchos libros donde aparezca harta realidad, harta realidad, historias de personas reales, y lo otro que funciona muy bien con jóvenes, la poesía experimental, les encanta, todo lo experimental, la poesía concreta, la poesía sonora, los juegos así, la mezcla con el rap, todo eso, eso funciona muy bien con los juegos, ya, como supera, así, a grosso modo, no me la voy a, no me voy a casar con ningún autor, aunque a mí, me han salido algunas actividades muy bonitas, con María José Ferrada, la poesía María José Ferrada, y también un autor que me gusta mucho, es Oliver Jeffers, Oliver Jeffers, sí, yo lo uso mucho en mis clases con los más chicos, pero eso, yo diría, sobre todo, lo más importante, sobre todo en las primeras fases, es la literatura de los pares, no modelar más desde el genio, que se la sabe toda, porque nadie va a poder llegar a él, ¿no? después cuando ellos ya están metidos adentro y se creen poetas, se creen escritores, se sienten con autoestima para inventar una historia de principio a fin, oye, van a disfrutar los cuentos cuando los leen, van a disfrutar la lectura de la poesía, porque van a entrar como iguales, van a entrar a dialogar, no van a entrar a tratar de entender al genio, no sé si me explico. Claro, es que ese es un punto súper importante de abarcar, con el tema del miedo a la poesía, yo, un montón de gente que me ha dicho de todas las edades, no, es que yo no sé poesía, no, yo no, no, no la entienden, no, y les molesta y les perturba, y lo otro es la academia, también, que tú partiste por lo que nos contabas, partiste desde un poquito un rechazo hacia todo esto, toda esta literatura vista desde la academia. Oye, es que perdónenme que les diga, sé que es la Facultad de Filosofía y Humanidad, este coloquio y todo, pero bueno, tendré que decirlo, qué terrible que en la universidad, también se coarte el lenguaje de esa manera, que lo creativo no exista, que no entre, no esté dentro de la malla curricular, recuerdo perfectamente, era estudiante, yo era ya, era poeta y todo, y el primer día de clases, primero de entrar a clases, una persona, no voy a decir quién es, nos dijo, si ustedes vienen aquí, nos dijo, primero, si no están dispuestos a leer 150 páginas al día, olvídense de estudiar literatura, yo le dije, no, no importa, 150 páginas que le digo, nada, pues igual yo leí harto, así que me daba lo mismo eso, pero después dijo, si ustedes vienen aquí a la universidad, a querer ser escritores, aquí nadie les va a enseñar a ser escritores, olvídense de eso, aquí nada con la creatividad, así, y eso, eso a mí me, yo sentí un rechazo heavy, tremendo, porque intuitivamente, aunque era jovencita y todo, cachá, que era tirar a las mechas, enseñar el lenguaje, sin la creatividad, sin la expresión, sin lo más humano que tiene, o sea, la literatura no es, no es solamente un mundo académico, de generaciones, de corriente, no, es una expresión humana, entonces, ¿cómo vas a hacer cenarlo, quitándole lo más importante? O sea, además, qué triste que los papers no tengan nada de creativo, que te duermes, ves un paper, leas un paper y te quedas dormido, cómo pierden la creatividad, la academia también, me parece súper grave, y súper malo para el país, en ese, ahora creo que están más abiertos, ahora hay más escuelas de escritura creativa, han pescado, todo, que eso, eso le está interesando mucho a los jóvenes, pero obvio, si el, el saber sin, sin, sin movimiento, sin creatividad, sin belleza, sin pasión, ¿qué es eso? Claro. Es, queda en un cubículo, queda en un indexado, queda ahí en la elite, nada más, si vemos, la elite, es, está indexada, ¿y dónde está la creatividad? En las calles, por favor. Ah, ya voy a pasar a las calles con esta pregunta, entonces. Dale, mira, mezclé dos preguntas aquí, aquí va, estamos, bueno, todos sabemos que estamos en un contexto, de, crisis social y política en nuestro país, entonces, te quería preguntar, como última pregunta, ¿cómo crees tú que puede aportar la educación poética a todo este proceso? Si conoces alguna experiencia, bueno, justo después del estallido social vino la, la cuarentena, entonces está medio complicado todo, todo lo que hemos vivido, pero si conoces alguna experiencia, que se haya metido ahí en el tema de la expresión, también pensaba lo que me decía, una idea muy bonita, que era el Dalameda con texto, como un gran cuaderno, y también lo pensaba un poquito desde la sanación, pero no, bueno, quizás personal, sí, individual, como este cuaderno, como el diario de vida que yo tengo, pero por sobre todo, una especie de sanación colectiva, como una catarse, y, y, y cómo, cómo podría, eso, cómo podría funcionar, esta escritura, en este contexto particular, en el que estamos viviendo ahora, y, y que no sabemos cómo va a continuar. Mira, lo que yo, en, en todas las veces que me, este tiempo, a veces me han entrevistado, yo digo, cuaderno, diario de vida, sobre todo ahora, que, que quieren transformar la educación, en solo esto, que sea algo virtual, digital, la, la gran, eh, resistencia a esa alienación, porque es una alienación, el que no podamos tener un vínculo, una cercanía física, ¿no? Produce una alienación, eh, en niños pequeños, produce, pero muchos, muchos temas, que todo sea así, digital, virtual, donde no, por ejemplo, la mano escrita, que si no se practica, eh, se, muchas conexiones, se, no, no se conectan, por así decirlo, con una, entonces, en ese contexto, volver al cuaderno, volver a la escritura, volver a la mano escrita, yo le digo aquí a los profesores, las profesoras, denle a escribir a los niños, denles momentos sin pantalla, solo con ellos, que su ojo se conecte con su mano, que esté el, el contenido, el sentido, lo que están haciendo, vinculado al cuerpo, ¿ya? eso, eso, eso creo que, es una medida sencilla, y que sería súper, eficaz, si se masificara, el chile, el diario de vida, tú hablaste de la palabra, la catarsis, la catarsis, es una, es una técnica antiquísima, de purga, de limpiar, y tenemos hartas razones, para tener mierda adentro, no sé, un, un cuaderno, un papel sostiene todo, va a sostener toda esa mierda, que tienes ahí, no te la guardes, déjala en el cuaderno, suéltala, por lo menos, eso, por ejemplo, es, ya una ayuda, de salud mental, yo sé, la tiré, dije, ¿por qué no en la caja del gobierno, vete en un cuaderno, dos cuadernos, un cuaderno para la mamá, un cuaderno para el papá, dos cuadernos para los, los dos niños, y, y, y que todos se den, quince minutos, diez minutos, al día, para escribir, un encuentro consigo mismo, para, enseñarse, a uno mismo, y para, aprenderse, uno mismo, ¿ya? Y si ocurriera eso, te digo que, habría menos, menos chispitas, cables pelados, eh, hay una válvula de escape ahí, y también otra cosa que produce la escritura es, poder ordenar las ideas, ¿no? Ayudaría harto. Eh, con lo otro que tú me decías, de, de proyectos, hay montones, o sea, en, en estricto rigor, la, la cuestión de las tesis, también es algo de, de educación poética, es, es un poema, una performance poética, que tiene un objetivo pedagógico, ¿no? y así, para mí, una, una, yo creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero una anécdota, que hicieron cuando recién fue el estallido, no sé, a las dos, tres semanas, no me acuerdo, que hicieron una gran reunión de escritores en la Chile, y yo fui, y estaba en un grupito ahí, y se levantó un señor y dijo, cuando preguntaban todos, ¿qué podemos hacer ahora los escritores? y él empezó a decir, eh, tenemos que escribir cuentos para niños, mostrándoles la realidad social, y lo malo que está a ser, eh, la desigualdad, y escribir estos cuentos para que los niños desde chico aprendan esto, y saltaron dos profes, que yo no las conocía, eran profes jóvenes, muy jóvenes, profes de, de lenguaje, saltaron y dijeron, los niños no necesitan leer en los libros cuál es su realidad, los niños no necesitan que tú vengas a decirle cuál es su realidad, y, y, y vengas con tus, con tus cuentos de, no sé, pseudo pedagógicos a enseñarle algo que ellos ya saben, lo que necesitan los niños es poder expresar su propia realidad, y eso dijeron las profesas, a mí me cayó una lágrima de emoción, de emoción, yo no las conocía, me acerqué a ella y le dije, ¿y ustedes por qué dijeron eso? porque normalmente siempre el lugar común es que repartamos libros, entreguemos información, hagamos, eh, ese paternalismo que hay, ¿no? Y la visión tan pedagógica también de ocupemos el libro como un manual para explicar la desigualdad como si no la viéramos todo el día. Exactamente, ese es el punto. Y ellas me dijeron, bueno, la educación poética, y yo, ¿qué? ¿La educación poética? Y yo, ¡ah, qué emoción! Y, y claro, la cuestión ya se ha difundido, ¿cachai? Yo ya la he enseñado tanto, que se ha difundido, y por último, con un par de ideas, la gente la desarrolla por su lado, porque cada educador es un mundo, cada educador igual tiene un grupo que es algo único, especial, y cada escritor, cada niño poeta es un universo, entonces nada se puede realmente, eh, estandarizar. Por eso te digo, la educación poética es un enfoque, y lo que yo he desarrollado, porque lo he investigado más, una didáctica. eso. Estupendo. Oye, vamos a pasar a las preguntas. Ya. Eh, tengo tres preguntas acá. Ya. Sí, las preguntas del público. Eh, Nahuela Maru, preguntó lo siguiente, esta pregunta me llevó hace rato, pero la vamos a ver ahora. Quizás se respondió entre medio, pero bueno, ahí vamos a ver. Nahuela Maru pregunta, con unos compañeros de licenciatura en literatura, empezamos un taller de poesía, y otro de escritura creativa. Le quería preguntar, si tiene algún consejo, para este tipo de talleres, como metodológico, o quizás algún tip. Gracias. Ya. Eh, bueno, en una, en una sesión de, de escritura creativa, siempre en dos horas, tienes que lograr, desbloquear, a los que están bloqueados, con una actividad, que los convoque, los llame, y sobre todo despierte, la necesidad de la escritura, ¿no? Siempre, esto es lo que yo llamo, dar, eh, el impulso, ¿no? Dar el impulso, y acallar el sensor, porque tenemos muchos, muchos sensores, represores adentro. Entonces, una actividad, que por un lado, despierte el impulso, la necesidad de la escritura, y por otro lado, acalle, apacigüe, la censura, ¿ya? Y eso, entrar entonces, una actividad, luego, pasar a la realización, hacerlo, la corrección, y siempre, en la misma sesión, leer los textos, los que se puedan, y retroalimentarlo. Muy importante, les voy a dar una, un consejo, chicos, esto va a contrapelo, de lo que enseñan, en la mayoría de los talleres, ni siquiera lo han reflexionado, la retroalimentación nutricia, cuando ustedes retroalimenten, que es muy diferente, la evaluación, ese es otro tema, la retroalimentación nutricia, significa, mira, en el texto del otro, antes de los errores, algo bueno, no hay ningún texto, que no tenga algo bueno, parte con eso, porque esa persona, sobre todo, cuando está al principio, en las fases de bloqueo, que es miedo, terrores, lo que estábamos hablando, si tú además, le estás diciendo, partes de los errores, lo vas a bloquear más, y hasta puedes cerrar, la puerta de la creatividad, ocupa el educador, sabe ocupar la palabra, para reforzar al niño, para apoyar al estudiante, en su expresión, ese es un tip, que yo le doy a los chiquillos, y bueno, y lo otro, ya lo dijo Violeta Parra, la creación es un pájaro, sin plan de vuelo, les diría, los chicos, no se conviene como decía, pero que, que griten con la guitarra, o sea, el educador, ojalá, pueda dar un espacio de libertad, pero en una estructura, con fases delimitadas, ese es el secreto, libertad dentro de una estructura, la estructura es para que se sientan contenidos, y la libertad es para que huelen, ya, eso, serían mis tips, para los chiquillos, que les vaya muy bien, cualquier cosa, escríbanme al Facebook, ahí, podemos conversar en, por privado, en otros detalles, si quieren más, eso. Uy, qué bonito lo que dijiste, líder, estructura para que se sientan contenidos, qué bueno, como ver a un educador, hablando de, desde, pensando en el estudiante, porque en la, en la universidad, cuando te enseñan pedagogía, es, es, estructura para tener el control, para domar al curso, con tu látigo, sí, súper. Y después se quejan, que nadie lee, nadie escribe, que todos hablan con puro gravato, y que terminan, eh, ya, no iba a decir nada más, porque ya, me voy a poner muy bien la plía. Como es la cuestión. Ya. Ya. Tengo una pregunta de Alain Yohannes. ¿Cuáles? ¿Estás ahí? Ya. ¿Cuáles pueden ser las razones históricas, culturales, o políticas, incluso, que han incidido en el hecho, de que la poesía se vea como un arte difícil, incomprensible, y fome? Como señala Alejandra, la gente hace música, o pinta por diversión, pero le teme a la escritura poética, o si lo hace, lo hace fin y a mí. Aquí en esta pregunta, igual no estoy tan de acuerdo, porque igual creo que, por un lado, en la educación pasa ese fenómeno, porque obvio, cuando viene la profe y te trata de enchufar, que le expliquís qué quiere decir el hablante lírico, del poema. ¿Qué es eso, el hablante lírico? ¿Qué es esa figura del hablante lírico? O cuando enseñan las figuras literarias desde los nombres, desde estancos del pensamiento, desde conceptos muertos, no vivos, obvio que va a ser una lata la poesía, pero cuando la poesía se enseña, y no solo la poesía, no solo estoy hablando de los poemas en versos, mi concepto es amplio, mi concepto de poesía, todo educador tiene que tener un concepto, de poesía, porque ese es el límite con el que tú trabajas. Yo trabajo con el límite, que todo lo que sea transformar con la palabra, es poesía. Para mí, un chiste, un meme, también es un poema. ¿Ya? También es un poema. Si yo hoy día engancho un cabro con un meme, el día de mañana a lo mejor este cabro va a estar escribiendo un soneto, pero si yo voy y no le avalo su meme, su chiste, no va a tener la confianza para caminar conmigo hasta el soneto. ¿Ya? Entonces, creo que esto tiene que ver con esta idea, como lo que yo decía antes, como de lo que la literatura debería ser, como la alta literatura, como que esta idea del genio, ¿no? Que alimentamos tanto, alimentamos la idea del genio, del poeta único, al punto que empiezan a salir los trapitos al sol de los poetas y todos se espantan. ¿Y cuándo el poeta ha tenido que ser un santo, dime tú? El poeta no es un santo. El poeta es alguien que está con una necesidad enorme de expresión y que ocupa la belleza para ocultar muchas de sus pulsiones, ¿no? Y muchos de sus dolores se ocultan detrás de la belleza. Entonces, una, como decía Gabriela Mistral, se necesita un nuevo método para que entre aire en la metodología pedagógica. Puede ser esto, la educación poética, puede ser esta idea de, veamos, ampliemos nuestro concepto de literatura, de poesía. No nos quedemos solamente en lo que es bueno, lo que es malo, en la gran poesía y la poesía menor. Todos esos conceptos nos ayudan en la educación. Sí pueden ayudar en la academia, perfecto, eso es otro tema. Yo ahí no me voy a meter con ellos, pero para enseñar el lenguaje, para si queremos que la gente siga teniendo, leyendo, y leyéndonos, porque para los poetas y los escritores es importante que el país entero no sean todos solos analfabetos. También los poetas necesitan que alguien los lea, ¿no? Entonces, vamos echándole un poquito de aire y cambiando esta idea de que solo son genios, son seres que vienen, que caen de las estrellas. No es así. Estupendo. Tengo una última pregunta. De dos chicos que yo conozco que son profesores. Te cuento. Alejandro y Carla. Ellos preguntan, ¿cómo es una clase de educación poética temprana? Son diferentes, cada una es distinta, pues depende del objetivo que tú tengas. Un poco ya antes lo respondí, y para mí siempre hay que estar atendiendo chiquillos al proceso creativo. ¿Ya? Tú tienes que planificarte. Si tienes un periodo, por ejemplo, si vas a hacer 12 clases, tienes que tener claro que por lo menos las dos o tres primeras clases, tú tienes que ganarte el grupo y desbloquear a la gente. Desbloquearlo. Y puede que alguien ya esté desbloqueado desde antes, por ejemplo, los niños poetas innatos, que existen, el niño poeta innato se caracteriza porque son esos típicos cabros chicos que tienen orejas. ¿Han cachado? Eso es que todo lo que escriben lo hacen con rima, ese es innato. Porque el que tiene oreja, ese es el poeta innato. El que no tiene oreja, lo puede aprender. ¿Ya? Eso he observado yo. Entonces, al poeta innato, tú también tienes que tener un ojo. Si lo observas y lo descubres, él le tienes que dar una actividad especial, un grado de dificultad especial a él, porque él ya sabe lo que los otros no saben. Entonces, esta pedagogía, esta didáctica, requiere mucha habilidad del educador porque hay que saber diferenciar. Es una didáctica diferenciada. Y se empieza a trabajar eso. Y bueno, una actividad parte primero con el desbloqueo, con el contactarse, con el impulso, la necesidad de escribir. Muchas veces se cree que se impulsa la necesidad de escribir solo desde lo bonito, lo amoroso, lo relajado. Yo me he dado cuenta que no, que por ejemplo, la irritación. Llevar a los estudiantes, sobre todo los jóvenes apáticos, a mí me ha resultado bien, más o menos como entre octavo y segundo medio son bien apáticos. La música, por ejemplo, rara, si la música contemporánea, que son ruidos, así, que puede llevarlos a irritación, eso los puede llevar a impulsar la escritura. No siempre solo lo bueno, lo positivo, te lleva a escribir. De repente hay que hacer cosas, inflexiones que despiertan alguna emoción en el otro que no siempre solo es desde lo visto, desde lo positivo. Por ejemplo, las preguntas de Neruda muchas veces producen heavy conflictos, sobre todo en los profesores me he dado cuenta. Las preguntas de Neruda porque están tan encasillados en que una pregunta tiene una respuesta correcta, que se desesperan cuando alguien le dice, bueno, si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca sal el mar? Esa es una de las preguntas de Neruda y se quebran la cabeza para encontrar la respuesta correcta y el tema no es la respuesta correcta. Entonces, eso también después los lleva a los impulsa a escribir. la pena, si hay pena en el grupo, eso lleva a escribir, siempre lo digo, la inquietud. Por ejemplo, hace poco, yo estoy ahora investigando con adolescentes, hice un curso de ensayo, ¿ya? De ensayo. Y claro, la poesía viene tal vez desde la inspiración, hay que hacer que el otro toque la inspiración, de alguna manera llegue a eso como conciencia expandida que se puede ser la inspiración, podemos usar la meditación, la música, para todo, para eso. Pero, ay, se me fue la idea. ¿Podemos hacerlo entonces? ¿En qué estaba? Ayúdame. Estábamos en el curso de ensayo con jóvenes. Ah, ya, eso, eso. Me di cuenta que el ensayo no es de la inspiración, viene de la inquietud. Si tú quieres que tus estudiantes escriban ensayos, tú tienes que llevarlos a la inquietud, a que se sientan inquietos por un tema. Cuando se sienten inquietos por un tema, van a hacer todo lo posible por desarrollar argumentos. ¿Ya? Entonces, es algo, el educador tiene que estar muy, muy consciente de las emociones, percibirlas, observarlas en el grupo. Por eso te digo que cada clase de educación poética es muy diferente, muy distinta. Una vez, me tocó hacerle clase, cáchate, a profesores de religión de la Fundación Belén Educa, y fue maravilloso. Les enseñé cuentos. Ellos me decían, queremos escribir parábolas, parábolas como Jesucristo, y eso fue maravilloso, fue pura poesía, fue increíble. Entonces, la educación poética no tiene una rutina estandarizada, cada educador va a ver lo que le conviene con el único objetivo de que sus estudiantes escriban, escriban. Estupendo, muchas gracias, Alejandra, ya estamos en el tiempo. Ya. Estamos justo, así que muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros, yo estoy súper entusiasmada y seguiría conversando hasta las ocho, pero tenemos que llegar hasta acá. Muchísimas gracias. Bueno, ella, Alejandra, abrió todos los canales, así que si quieren hablar con ella también, se pueden dirigir directamente a ella y hacerle las preguntas. A mí me ha ayudado muchísimo en mi camino como educadora. Así que muchas gracias, muchas gracias por participar del tercer coloquio de Poesía chilena, dictadora y poes dictadora. Un placer, muchas gracias por invitarme, lo he pasado muy bien conversando contigo, Francisca, así que ojalá que más de los estudiantes de literatura, aunque los otros también, de otras carreras de filosofía, también pueden ser educadores de escrituras, educadores poéticos, que se lancen nomás. Y si quieren saber algo más, yo igual en algún momento voy a ser un diplomado de educación poética online, ya que todo es online y ahí pueden aprender lo que yo sé de primera fuente, pero viendo todo esto que yo hoy día hablé, ya tienen una idea y lánzense nomás. Si tenemos tanta necesidad en Chile, tenemos necesidad de autoeducarnos, autosanarnos, hay que agarrar nomás nuestro derecho a la expresión, agarrarlo, tomarlo, nadie nos lo va a dar. Eso. Maravilloso, muchas gracias, Alejandra. Quiero agradecer también a todas las personas que se unieron a nuestra transmisión e invitarlos a las actividades que vienen más adelante. El lunes 26 tenemos una entrevista con Alejandra Carmona, que es la directora del documental Zurita Veras Nover. Así que atentos a nuestras redes sociales porque ese día, lunes 26, va a estar esta entrevista. También el jueves 29 a las 18 horas es la última actividad del coloquio y es una clase magistral sobre poesía chilena con el profesor Marcelo Pellegrini desde Wisconsin, Estados Unidos. También los invitamos a que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales porque vamos a seguir subiendo lecturas políticas como lo hemos hecho hasta ahora, quedan varias todavía, así que muy atentos y atentas. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.